¿Qué es mejor para un swap? ¿Un Coyote o un LS? Bueno, todo depende de lo que te estés fijando, porque por ejemplo, el Coyote hace más caballos de fuerza por pulgada cúbica, pero el LS hace más caballos de fuerza por dólar, entonces depende de lo que busques. El LS en un swap va a ser mucho más barato que el Coyote, eso tómalo en cuenta. Y si quieres más info sobre este tema, métete a nuestro YouTube, tenemos un video completito comparando los dos.